Un día lindo, un día en el que las oraciones llegan un poco más a Dios porque lo hacemos a través de su madre, que siempre está como toda madre cuidándonos y acompañándonos. Una linda oportunidad para que el pueblo también tenga un momento de gracia, un momento de bendición. Y en este contexto de la pandemia, con todo lo que fuimos pasando en el transcurso de este tiempo, ¿cuáles van a ser las reflexiones más sobresalientes en este tiempo? Sí, yo creo que lo más importante es que en medio de la enfermedad, de la fatiga que causa toda esta situación y de las limitaciones que tenemos a raíz de esto, yo creo que no estamos abandonados de Dios, sino que Él está más cerca nuestro, como siempre lo decimos. Cuando alguien está enfermo, es Cristo que cargando la cruz está a su lado y acompañándolo especialmente. Así que me parece que hay que descubrir también todo lo que Dios nos quiere decir con esto y vivir más intensamente nuestra vida, en todos los aspectos de la vida. Esto nos hace cuidar por el virus, por la enfermedad, qué sé yo, pero en definitiva tenemos que cuidarnos cada día de todas las cosas que no sean buenas y que quieran entrar en nuestro corazón y que verdaderamente no nos ayuden para ser mejores, para ser más felices. Exacto. Para finalizar, Padre, ¿qué significa la Virgen de Lourdes para la gente de San Carlos Sur? Bueno, yo hace poquito que estoy acá, ¿no? Llegué justo el año pasado, va a ser un año ahora que celebré la primera misa acá. Estaba todavía el Padre Nicolás, pero bueno, supongo que por lo que he visto hay devoción, digamos, a la Virgen. Hoy mismo, bueno, yo no distingo mucho todavía a la gente de acá, no sé si la voy a alcanzar a descubrir a todas, pero supongo que hay también gente del centro, etc. Pero bueno, veo caras que nunca vi, así que me parece que hay un deseo y una búsqueda también en mucha gente del sur que está afirmándose en la Virgen, no buscando a la Virgen.